La primera vez que se escucha una burla de esta manera, pues entre un color... Más al color oscuro, ¿no? Así es. Cuántas veces he jugado yo también en provincia y he escuchado muchas veces, hasta cuando salió CUTO, cuando salió, no digo, gente morena, cuando ha salido Magallanes también acá nos jugamos en ese entonces. Entonces, esto no es de ahora nomás. Y como no se paró en un principio, pues ellos lo siguen haciendo como que si fuera algo normal. No deberían. Mira, entonces es una cosa, en un estadio siempre hay insultos, hay mentales, madres, hay insultos por el color de piel, que si hay un cholo, que si hay un serrano, que si hay un negro, que si hay un blanco, le dicen cochino. O sea, tantas cosas que se escuchan, pero uno a veces tiene que dejar de escuchar lo que es afuera y meterse en eso, ¿no? Lo que pasa es que no es que sea exagerado, ¿no? Lo que pasa es que ellos también ya han convivido. En Europa, tú te das cuenta, algo así es sumamente delicado. Entonces, si aquí no hacemos nada, se ha tenido que esperar que haya un partido así para que ya se tomen las medidas, por una parte, no creo que sea algo exagerado, sino que lo que ellos están pretendiendo es que sea, este recimo acabe a nivel internacional, a nivel mundial. Busquemos la forma de que cada vez que se vaya al estadio, se vayan los equipos a alentar a sus jugadores, no a insultar a los demás, ¿no? Y eso pasa también en las categorías menores, en los categorías de aquí de menores, porque yo vengo a ver y veo que los padres no vienen a alentar a sus hijos, sino vienen a alentar a los jugadores contrarios. Y le dicen de todo. Entonces, yo creo que en esa parte estoy de acuerdo, para que termine totalmente esto, ¿no? ¡Gracias!